Hace unos meses hubo una reunión muy simpática, muy divertida. El hijo del santo, el enmascarador de plata, se reunió con el jefe de gobierno y le regaló un radiotransmisor de esos que utilizaba su papá, el santo, para comunicarse con Blue Demon. Le voy a regalar, le voy a obsequiar un radiocomunicador en donde, cuando sea necesario, santo llamando al doctor Mancera, santo llamando al doctor Mancera. Ustedes acordarán, santo, santo, dime Blue, dime Blue. Bueno, pues estamos celebrando en septiembre los 100 años de nacimiento de este personaje, Rodolfo Guzmán, el enmascarado de plata. Y como todo santo, tiene su catedral. La catedral del santo es la Arena México, allá por el rumbo de la colonia Doctores. Les voy a contar algo. Yo soy muy aficionado a la lucha libre y especialmente a los enmascarados. Por una parte es una lucha muy original porque, como los mexicanos no somos muy grandes, aprendimos a luchar con llaves, a utilizar el rim, las cuerdas para lanzarnos. Es decir, la lucha libre mexicana, heredera de la lucha grecorromana, tiene su originalidad. Pero más allá de eso, lo que yo admiro del santo y de Blue Demon y otros personajes es que son héroes verdaderamente simpáticos. Piensen ustedes, cuando piensan en superhéroes, todo mundo pensamos en los superhéroes gringos. Batman, Spider-Man, héroes enmascarados. La verdad es que yo no los sé, no los admiro. No se me antojaría ser como Batman o como Spider-Man. Piensen ustedes un poquito en Peter Parker. Es un muchacho que, primero, los superpoderes le llegan por casualidad, no porque se haya esforzado en el gimnasio. Segundo, algo que caracteriza a todos los superhéroes de Estados Unidos es que no hay una unidad de vida. Peter Parker no logra salir de la friendzone con su amiga y cuando intenta ir a más, no logra conciliar su vida personal con su vida de superhéroe. Lo mismo le pasa a nuestro amigo Batman. Pues sí, por un lado, el dinero lo heredó, no lo ganó él. Y segundo, su vida personal es incompatible con su vida de héroe. Es decir, la vocación de salvar al mundo les impide gozar de la vida. Por eso son atormentados. Pues piensen lo mismo Superman, Spider-Man, Linterna, todos. La vida está escindida. ¿Qué sucede con el santo y con nuestros enmascarados? Algo que es muy simpático es como el santo goza de la vida. No se tiene que quitar la máscara porque él es el santo. Cuando uno ve las películas, pues uno lo observa echándose sus jaiboles con máscara. Claro, casual, ustedes no pueden imaginarse a Batman en un bar. En cambio, el santo no tiene ningún inconveniente de llegar en su coche convertible con su capa dorada, pues a ligarse ahí a un par de muchachas, tomarse unos jaiboles, reírse. Es decir, esa es una característica muy propia de estos superhéroes. Pero además algo muy importante es que tampoco van en contra de la ley. Estoy seguro que él intentará volver para cometer nuevos asesinatos y entonces lo atraparemos. No será fácil, inspector. El estrangulador no es un asesino común y corriente. Tiene una inteligencia diabólica y usted lo sabe. Sí, santo. Pero a pesar de todo lo atraparemos. Usted contará siempre con mi ayuda, inspector. Si nos damos cuenta, Spiderman, Batman, frecuentemente hay broncas con la ley porque de alguna manera están marginales. En cambio, Blue Demon y el santo cooperan cabalmente con la autoridad. Toma, llévatelo contigo. Él te protegerá. Lo sé, padre, pero si lo llevo conmigo no se enfrentarán a mí. La llevan en una vía plena, saben trabajar en equipo y además tienen todos los adelantos de la ciencia de su época. Profesor Orló, llamando a santo. Profesor Orló, llamando a santo. Llamada urgente. Llamada urgente. Lo necesito, santo. Mi hija corre un grave peligro. Yo creo que son figuras extraordinariamente rescatables. Sirviéndose de su extraordinaria facultad de actor y transformista, se disfrazó para poder entrar al teatro. No hay otra solución. Julian, el director de escena. Él fue el único que desapareció durante la confusión. ¿Diga? Es para usted, inspector. ¿Sí? Salgo inmediatamente. Tenía usted razón, santo. Bueno, y ya en plan de superpoderes, el santo, aunque su máscara sí tiene algo de sobrenatural, ha enfrentado absolutamente a todos. Vampiros, por cierto, las mujeres vampiros son muy originales en sus películas. Hombres Lobo, a Moctezuma, a La Llorona, ha viajado en el tiempo, ha enfrentado secuestradores y gángsters, y además marcianos. Ese es el santo, y sin duda el santo tiene como escenario esta maravillosa ciudad, la ciudad de los secretos. Yo soy Héctor Zagal, para ustedes amigos del ombligo de la luna, mi Twitter, arroba HZagal, Zagal con Z, y recuerden, Zapereauden. Atrévete a saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!